Dato número cuatro, se conoció que el grupo más golpeado por el coronavirus son los jóvenes, ya que han quedado sin empleo más de un millón doscientos mil, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. La mayor parte de estos puestos de trabajo de este segmento de edad está en el ámbito informal.